Trabajar, Preciosa Sangre de Marco Barrientos, featuring con Julio Melgar, que está en La Mayor. Vamos a ver los días. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Un, dos, tres, cuatro. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Que fluyó, que fluyó, que fluyó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Tercera vez. Tercera vez. Un, dos, tres. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Tercera vez. Hay poder en la sangre que le rompo Ok, vamos a una melodía ahorita El chancito normal y no interés Hay poder en la sangre Que mucho por amor Hay poder en la sangre Que del amor Ok, vamos a una melodía ahorita Dos, tres, cuatro, uno Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Ok, vamos a una melodía ahorita Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Oh, 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 oh Hay poder en la sangre Que derramó Fuertes a dos, vamos Fuertes a dos, vamos Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó por amor Fuertes a dos, vamos a una melodía ahorita Por encima una vez más Tu sangre me transformó 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 Tu sangre me perdonó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó. ¿Puedes hacer un pequeño canto? Por las voces. Mejor que nadie me molesta. Te da por favor, pero nada, Giovanni. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. 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 Vamos, vamos. Tu sangre me sanó. Tres, dos, tres. Tu sangre me sanó. Tres. Sangre de vida Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tu sangre besando Uh, uh, uh 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 Tu sangre besando Ok, la última parte Es Esas son las dos primeras veces que canto yo Entonces luego todos juntos Ok Porque si no vamos a sumar todo el tiempo igual Tu sangre Dos veces con Yo creo que la última vez puede ser todos unísono Pero solo decir tu sangre Nada más Espérate, cantemos tu sangre Tu sangre Tu sangre Tu sangre Y yo digo Me perdono Si es tu sangre Entonces las primeras dos son los U Ok, tiempo Necesito que se estructuren bien Porque no quiero en ese momento que ustedes den U No Esta onda es tenerse de memoria Entonces las primeras dos son U Y la segunda vez decimos tu sangre No, apinado Vamos Tu sangre Otra vez Otra vez Me lo diga sería Tu sangre Y yo digo Me perdono Tu sangre No, solo eso, bonita Vamos Tu sangre Ahora vamos con las segundas Tu sangre Vamos Tu sangre Tu sangre Tu sangre Tu sangre Tu sangre Tu sangre Vamos Ok, terceras Un, dos Tu sangre Tu sangre Tu sangre 1, 2, 3, tu sangre, tu sangre, 1, 2, 3, tu sangre me transformo, tu sangre, tu sangre. Tu sangre, tu sangre me transformo, tu sangre me transformo, tu sangre me transformo, me limpio. Ok, vamos, la primera vez, el pu, tus, tu sangre me transformo. Va, eso es lo que les digo, reestructúrense. Ok, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu, 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 tu Tu sangre, me perdonó Tu sangre, me perdonó Tu sangre me sanó Una vez más, cuatro, tres, la capela Tu sangre Tu sangre Dos, tres Tu sangre Tu sangre me sanó Ok, una última Necesito que sea más, no es el nasal Tu sangre Tu sangre Tu sangre Tu sangre Tu sangre Este vibrato y nasal Tres, cuatro, un, dos, tres Tu sangre Me transformó Tu sangre No Tu sangre Sí, una última vez Un, dos, tres Tu sangre Me transformó Tu sangre Me transformó Me transformó Me transformó Me transformó Tu sangre Tu sangre Tu sangre Me transformó Tu sangre Me perdonó Tu sangre Me transformó Tu sangre Tu sangre me sanó Tu sangre me sanó Muy bien Me transformó Tu sangre Tu sangre me Ethí Gracias.